La ONU está frente a un desafío inédito, manejar cerca de 3.000 millones de dólares de Venezuela después de que el organismo internacional fuera designado para gestionar los fondos. Dichos fondos están actualmente bloqueados en el exterior y buscan ser descongelados por el gobierno y la oposición. Los negociadores del diálogo han adelantado con algunas inconsistencias numéricas que el dinero será usado en reparar 2.300 escuelas y 14 hospitales, habilitar 11 bancos de sangre, aumentar la generación eléctrica, mejorar el plan de indemnización, asegurar los tratamientos de 60.000 personas con cáncer y otras miles con VIH-Sida, entre otros objetivos. La oficina del coordinador residente de la ONU en Venezuela no respondió a las preguntas de EFE sobre el proceso de creación del fondo y por ahora el organismo solo ha hablado a través del portavoz del secretario general, Antonio Guterres, para decir que toma nota de la solicitud planteada por las partes. Además, ninguna de las partes ha explicado cómo serán las contrataciones para llevar a cabo estos programas, algunos de los cuales requieren de infraestructura. Gracias por ver el video. ¡Gracias!